Seguimos hablando de poesía como no podía ser en medio de este festival de poesía Paralelo Cero y tenemos a otros dos autores, dos escritores que están para compartir algo de lo que ha sido su experiencia y también su poesía. Está con nosotros Camila Charri, ella es también colombiana como los dos anteriores, entonces ha estudiado o ha hecho estudios literarios en la Universidad Javeriana, trabaja como profesora de arte y literatura, tiene un concurso intercolegial de poesía, también ha participado en una serie de colecciones, ha ganado premios, ya vamos a hablar con ella y está también como invitado alguien que viene de Argentina, de Salta, así es que me siento como en casa porque dice que los cuenganos y los salteños hablamos medio parecidos. Se trata de Hugo Francisco Ribella, tiene una gran cantidad de libros de poesía, ha ganado concursos, concurso de canciones de raíz folclórica del Fondo Nacional de Artes, el concurso vianual de poetas éditos, cuarto certamen internacional de poesía de Jaén en España, concurso internacional de poesía Jaime Gil de Viedma y Alba, concurso internacional Gilberto Owen Estrada en México, en fin, tiene un enorme de trofeos en lo que tiene que ver con la escritura, con la literatura, así es que vamos a hablar con los dos, les damos la más cordial bienvenida y empezamos con Camila, le damos prioridad aquí a la mujer y cuéntenos Camila desde cuándo escribe y cuáles son las temáticas que normalmente están presentes en su escritura. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar acá, pues la necesidad de describir yo creo que parte del entorno del que uno hace parte, valga la redundancia, y pues yo cuando estaba chiquita vivía en un lugar cerca a Bogotá que se llama La Calera, un lugar en el campo. Precioso. Sí, hermosísimo, entonces la casa quedaba entre un bosque nativo. Claro, de camino para una reserva preciosa. Exactamente. Entonces la casita quedaba entre un bosque nativo y un bosque de pinos, y siempre estuve rodeada de animales. Y eso te impulsó a describir. Y eso digamos que marcó una pauta importantísima en la manera de mirar el mundo y en lo que quería decir del mundo. Y pues finalmente lo que hago es un intento por darle luz a las cosas que la gente suele pasar de largo, suele saltarse por estar inmersos tanto en el ritmo de la ciudad. Uno va dejando de lado un poco la naturaleza y pues los animales. Entonces allí es donde empieza un poco la poesía. Y después haces estudios literarios también. Hago estudios literarios, hago joyería, diseño de joyas, que pues me gustaba mucho, me gusta mucho. Las piedras semipreciosas me encantan y hago estudios literarios. Así es que combinas esas dos tareas. Quisiera combinar más la parte de joyería, pero lo he dejado a un lado por la escritura de la poesía. Vean eso, alguien deja de hacer joyas por escribir. No tan frecuente. Y vamos entonces con Hugo Francisco Ribella. Tienes una trayectoria muy importante dentro de la literatura argentina y de fuera de Argentina. ¿Cómo nace esa inclinación? ¿Qué lecturas tenías cuando eras pequeño? En este programa tratamos de incitar a otra gente a que lea y a que escriba. Y por eso les pregunto yo a ustedes, ¿cómo comenzaron? Mira, a mí me parece que empecé como que no sabía hacer nada. No jugaba bien a la pelota, no jugaba bien al baque. Y eso de Argentina es un pecado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tuve que empezar a mentir. Sí. Entonces tuve que empezar a contar historias para ver... Entonces se exageraba. Ya. Y entonces, y empecé después a escribir casi al momento en que todos empezamos a destruir la literatura. Y es por estar enamorados. Lo que pasa es que algunos abandonan esa destrucción de la literatura y otros como yo la continúan. Persiste. Persiste. Y después yo recuerdo, yo he sido muy pobre, digamos, en general por ahí me dicen que uno tiene un talento bárbaro para la pobreza. Sí. Entonces me acuerdo que mi madre, yo vivía en un rancho de tablas, ahí en Rosario de la Frontera, piso de tierra. Y un día llego y un vendedor, maravilloso vendedor, porque mi mamá tenía primer grado, les vendió las mil noches y una noche y para este otro lado del mueble, dicen las aventuras de, bueno, los escritos de Emilio Salgar y Can Mamori. Y esto era para colocarlos en la sala, ¿no? Claro. Para balancear. No, no hablemos sala. Bueno, en el lugar. Seamos generosos. Bueno. Entonces, y empecé a leer. Y entonces... O sea, fue la mejor compra que hizo tu mamá. Para mí maravillosa, sí. Y bueno, después mi padrino que me acercó a las aventuras de Tom Suárez, etcétera, leí mucha historieta al comienzo y bueno, después uno no puede dejar de vivir, de amar, porque me parece que uno no podría escribir sin amor, sin la entrega absoluta de estar apasionadamente enamorado de todo, de cada una de las cosas que hacemos, de esto que uno habla, de lo que mira, de lo que le enseñan los otros, de ponerse en el lugar de los otros, de encontrarnos a nosotros, a nosotros, me parece. Y bueno, esa fue, digamos, la fuente en la cual agradezco a la vida de esta posibilidad. Y eso te permitió permanecer atado a la literatura toda la vida, nunca has dejado de escribir. No, 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 digamos, jamás, es impensable, aparte yo tengo una producción que no será buena, pero es mucho. ¿Estamos hablando de cuántos libros? Yo debo tener alrededor de 50 libros inéditos. ¿Inéditos? ¿Y los que están editados? Diez o doce, porque yo empecé a salir no hace mucho, hace seis años, siempre he sido como un, hasta en mi propia provincia me dicen como que soy un escritor secreto. Y sigues viviendo en Salta. En Córdoba vivo. En Córdoba. Ahora, es difícil salir, porque en el caso de Camila, pues ella vive en Quito, digamos en Bogotá, es bogotana, o cuando uno está en la capital como que hay más facilidades. ¿Tú sentías que el hecho de haber nacido en una provincia un tanto retirada de la capital con ese centralismo bastante fuerte que existe en la Argentina, no todo alrededor de Buenos Aires, ¿te resultó difícil publicar o hacerte conocer como escritor? La verdad que nunca me interesó ese dato. ¿No? No, la verdad que o soy un estúpido, o esas cuatro cosas, dijera y no digo las otras tres, pero nunca me interesó esta cuestión de... ¿Y de publicar? Claro, porque yo cuando escuchaba por ahí decir, esto me pasó hace como ocho años, que alguien dice, bueno, yo no edito porque no puedo publicar. Entonces yo me di cuenta que en esa época tenía 30 libros inéditos. Ahí me di cuenta que lo que me interesaba a mí era escribir. Escribir, pero no te interesa el compartir la reacción del otro. Sí, digamos, pero he sido... Me gustaba más escribir. Fíjate vos que una escritora estuvo bastante sentido conmigo, porque me pide poemas para una antología muy importante del Fondo Nacional de las Artes, y yo me olvidé de mandar. Entonces, dice, pero cómo... ¿Cómo es posible que esto se desee otra gente? A lo mejor está por ahí cortando las puertas. Pero esto era del 2001. Estuvo hasta el 2010 o 2011, hasta que nos conocimos. Y otros le dijeron, es que bueno, lo conocí a Lugo. ¿Qué? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó de verdad? Entonces, lo que pasa es que los premios me permitieron muchas cosas a mí. Primero viajar. Es decir, yo soy... Entonces la poesía es como que les agradezco todo, me arrodillo. Me arrodillo ante las mujeres que me posibilitaron escribir lo que escribo. Ante mi madre, ante los hombres que me posibilitaron escribir lo que escribo. Entonces, he ganado, digamos, encima como que he ganado plata. Tengo una camioneta, me he comprado una Ranger, doble cabina, y me dice... Power Ranger, dice. Poeta narco me posieron los chicos abajo. Porque yo soy pobre, pero como me gusta salir, entonces me compró esa camioneta. Sí, a mí me posibilitó todo. O sea, la poesía te dio la vida que quisiste vivir. Me dio todo. Pero no podemos concebir una entrevista a poetas sin que escuchemos algo de su poesía. No sé si, Camila, podrías leernos alguno de tus poemas. Y no veo que tú tienes un poema aquí, pero ya... ¿Algún libro o quieres decirlo simplemente? No, no, no. Tengo aquí un libro. Ya lo vamos a traer. Mientras, Camila nos dice algo. Un poema corto por cuestiones de tiempo, pero vale la pena escuchar. Bueno, este que estábamos hace un momento leyéndolo. Respira hondo el toro herido, y su hocico dilatado es como la noche. Todo es sede en él, su bramido, su pesado paso entre fantasmas, sus brillantes ojos calcinados por el aire que sale de su boca. Como la noche, su hocico sangra sobre la verde hierba. Qué lindo. Y ahora vamos a escuchar a Hugo Francisco Rivela. de un libro que se llama Yo, el toro, y donde los toros son muchos... Aquí parece que se han puesto de acuerdo ustedes, ¿no? La verdad que... Bueno, se dieron cuenta. Sí, sí, sí. Se dieron cuenta, bueno. Y entonces, uno de los toros son los desaparecidos, Federico García Lurk, en Nueva York, y este se ha dedicado al Che Guevara, que también era un toro. Entran en mí, yo el toro, la sangre hediendo en Valle Grande, los pasos penetrados por la selva y la pobreza que exhala su válido de muerte. Allá voy y voy, yo el toro, toro y bandera, es ronca la palabra que me sale del pecho raspándose en mis dientes. Voy a la muerte, voy, bufa la sombra. Un arma apunta mi cabeza, me suelta de la mano por el hueco del yuro, su cauce de violetas y de lechos que lloran, y el círculo que cierra el camino del río. Desangelado hoy, desangelado. Vuelvo a pasar de nuevo por la higuera como si el sueño de la tierra me arañara la espalda. ¿Dónde rompe la brújula su norte? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde, dónde, Tuma y el pombo y Tania con sus ojos de brasa silenciosa? Ya no respira el día. La humedad se va yendo por mis patas quebradas y el ruido de los pasos que cargan mi destino. Voy al sol, al cadáver de mis ojos vidriosos, a la mujer que hierve su volcán de futuro, a mis hijos, al pájaro y sus alas, a los viejos amautas, al carbón, a las minas con sus vetas de plata, al trueno y la tormenta de una lluvia lejana. Yo, el toro, la leyenda. Lindo, precioso. Muchísimas gracias por habernos regalado con estos poemas y con sus historias de vida. Gracias a Camila y a Hugo. Y con ustedes seguimos luego de una pausa. ¡Gracias!